Música Este es un proyecto que ha sido suscrito entre el gobierno provincial de Manaví y la FAO en el que se articula con el Ministerio de Educación porque tiene una intención de nutrir o llegar con un componente nutricional a los niños de las escuelas pero detrás de todo esto también está un componente humano que es la valoración del trabajo campesino, de la familia rural y de toda la actividad que ellos hacen. Música La FAO viene apoyando la actualización del modelo de alimentación escolar mediante el rediseño de lo que es la gestión del programa de alimentación escolar que está incorporado en el nuevo marco normativo desde abril del 2020. La FAO dio el apoyo técnico para la creación de este marco normativo y su reglamentación para incorporar alimentos frescos, variados y naturales en la nutrición de las escuelas. Música Bastante benigno porque no solamente beneficiaría a nosotros como asociados sino también que a la gente que está en el entorno por ejemplo a las familias por ejemplo a los señores que transportan. Y es una oportunidad que se nos ha dado como grupo de mujeres tenemos muchos muchos años con esta agroindustria aquí para aquí mismo para nosotros mismas. La compra directa a nuestros pequeños productores genera beneficios directos de un precio justo. En un programa en convenio con la FAO y articulando con varias entidades nacionales pudimos distribuir a las escuelas urbanas del Cantón Puerto Viejo que tenemos naranjas dentro de un kit para cada estudiante a precios absolutamente justos. Música La especificación técnica que debe cumplir la naranja es un peso con 170 gramos. Tiene que estar con una madurez no sobrepasada. Tiene que estar excepta de malformación, de plagas o de algún insecto. Música La participación de los gobiernos locales tiene un rol fundamental dentro del programa de alimentación escolar principalmente pensado en las nuevas modalidades que nosotros vamos a intervenir. En este sentido, en la modalidad descentralizada el gobierno autónomo descentralizado en cualquiera de sus tres niveles de gobierno tiene este rol fundamental ya que estos pueden asignar una parte de su presupuesto destinada a programas de alimentación escolar. Música Música Y a partir de este primer piloto lo que estamos buscando es escalarlo a nivel nacional para replicar los buenos resultados que ya hemos tenido con esta experiencia. Música Música Música